Infantil B gana por 3 a 1 contra Móstoles, último partido que jugamos en casa de la temporada. La verdad que empezamos con un primer set muy organizadas, muy ordenadas, con muy buen juego, que nos hizo estar a lo mejor con 12-13 puntos por delante. A mitad de set empezamos a bajar el rendimiento, un poco más desconcentradas, e hicieron que terminásemos con un ajustado 25-27 a nuestro favor. En el segundo set la actitud de tranquilidad del final del primer set se mantuvo, por lo que terminamos perdiendo ese set. Un pequeño toque de atención y algún cambio en el campo hicieron que en tercer y cuarto set las cosas saliesen como tenían que haber salido desde el principio. A pesar de todo, muy contenta con los resultados, se está viendo mucha evolución con las nuevas rotaciones, mucho trabajo de las chicas y estoy muy contenta. Nos quedan los dos partidos más duros de la temporada y a por ellos. ¡Ánimo chicas!